Sí, fue una iniciativa que salió de nuestro comando de campaña de venir hoy 27 de junio a 47 años del inicio de la huelga general que marcó un hecho político importante para nuestro país porque hizo debilitar el nacimiento de la dictadura sin apoyo popular donde cientos de miles de compañeros y compañeras estuvieron en la primera línea de la resistencia frente a la dictadura que empezó un 27 de junio del 73 el golpe de Estado. Hoy más que nunca decimos nunca más y venimos en la defensa de las instituciones democráticas de la democracia de nuestro país. ¿Por qué elegimos 25 de agosto? Por eso porque ha sido siempre un pueblo bastión de la izquierda, del Frente Amplio un pueblo obrero vinculado al ferrocarril y que siempre ha estado en las mejores batallas defendiendo a los más vulnerables. Y además porque de hacer un hecho político es inédito porque hoy nos encontramos todos los candidatos y candidatas de esta región de estas tres orillas como tú decís. Viene Yamandú Orsi por Canelones, viene Pablo Urrete y la compañera Maranuel Bataglino por San José y venimos los tres candidatos por Florida, Álvaro, Eduardo y yo. Candidatos todos a los gobiernos departamentales por el Frente Amplio de estas tres intendencias. Entonces sí, homenajear a nuestros compatriotas que estuvieron luchando contra la dictadura pero también mirando al futuro, haciendo propuestas en clave regional. Eduardo, bueno, estamos en una jornada muy especial como lo es hoy 27 de junio pero además en una actividad muy importante donde se conglomeran los candidatos a la intendencia por el Frente Amplio de Florida pero también los departamentos de Canelones y San José. Sí, hoy es un día especial para todo el pueblo uruguayo. Hoy nosotros conmemoramos la resistencia a la dictadura en esa huelga que ya dio de muerte a la dictadura que duró una huelga de 15 días donde después metieron presos muchos compañeros pero que esa resistencia que se hizo en ese momento ya le dio una estocada de entrada a la dictadura y marcó la cancha. Luego tuvimos que sufrir muchos años de dictadura pero ya toda la resistencia empezó en ese momento. Y hoy acá en 25 de agosto una iniciativa que nosotros saludamos por suerte todo con la medida correspondiente por el tema de la pandemia pero en un lugar muy especial donde el Frente Amplio fue el primer edil que tuvo, fue acá en esta localidad y también en un entorno donde los tres departamentos se juntan y a veces hacen cosas en común como el Festival de las Tres Gorillas. Entonces este río que nos separa pero que nos une aquí al río Santa Lucía permite coordinar muchas cosas y de futuro trabajar por esta región que mucho se lo merece. Sí, fue una forma también que definimos para, bueno, rememorar este aniversario de una fecha tan trágica para nuestro país como es el golpe de estado del 27 de junio de 1973 en el marco también de lo que es una campaña electoral hacia las elecciones departamentales y municipales y bueno, 25 de agosto tiene para los Frente Amplistas un significado muy particular porque es la primera localidad del departamento donde ganó el Frente Amplio y bueno, teníamos el compromiso con las compañeras y los compañeros de estar haciendo esta actividad hoy y bueno, por suerte también en el marco de lo que es esa realidad que también vive 25 de agosto que forman parte del área metropolitana en esa triple frontera, ¿no? de vínculo con Canelones y con San José así que por suerte contamos hoy con los candidatos y candidatas del Frente Amplio de los tres departamentos, ¿no? de Canelones, de Florida y de San José en un acto que nos hermana a todos, ¿no? primero que nada que seguir respaldando y reconociendo el trabajo que hacen muchas veces los centros poblados más chicos yo soy de Canelones, el pueblo de ahí, de Joaquín Suárez y está claro que cuando venimos a esta jornada de estos pueblos, quizá con menos concentración de población pero que tienen un corazón y un espíritu de lucha que es muy gigante esta jornada que estamos viviendo nosotros hoy es una jornada histórica por el momento que estamos viviendo por la situación sanitaria que estamos viviendo pero también porque nos juntamos a recordar un hecho histórico como fue la huelga general huelga general que se pudo llevar adelante porque hubo organización de los trabajadores pero también hubo parte del pueblo que rodeó esa huelga sin la solidaridad del conjunto de pueblos organizados no hubiese sido posible nunca poder lograr la huelga que logramos por eso está claro que hay que resaltar este tipo de actividades que muchas veces son invisibles pero es necesario resaltarlas y mantenerlas, ¿no? la huelga general que se pudo llevar el conjunto de fuerzas con la hoja general que recomiendo no hay que ver el conjunto de las primeras no hay que ver el conjunto de la hoja general aunque lo possível es simplemente bella un punto de juventud se puede llegar por su propia label así que no hay que ver el conjunto de la hoja general que gracias por suες